Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Me da mucho gusto que me acompañen en un episodio más de este Tespacio. Hoy te traigo el unboxing y revisión del fascículo número 24 de los personajes de Street Fighter, Planeta de Agostini. Y se trata de Cody que nos llegó en cajita y lo tenemos justamente aquí. Así que si no te quieres perder ninguno de los detalles, quédate conmigo hasta el final del video. Activa la campanita por si no lo has hecho para que te enteres de los próximos videos que subamos. Y si no te has inscrito, pues pícale aquí abajito porque también es gratis. Y ya que estamos en confianza, pues ya regálame un like que te quede por ahí porque es un kilo de video para el canal. Y no se diga más, empezamos. Esto es Amazing Toys. Oigan, pues damos arranque con el fascículo que ya lo tenemos justamente aquí. Y donde encontramos la ilustración de Cody al centro, también aparece el número del fascículo, que en esta ocasión es el número 24, logotipo oficial de Street Fighter y el de Altaya. Pues como ya se lo saben, en la primera parte del fascículo viene información bastante completa y detallada de cada uno de los personajes. En esta ocasión tenemos la ilustración del personaje y nos comentan que Cody también es conocido como el vigilante callejero, ya que es un luchador nato que se encarga de impartir justicia en su ciudad. A amigo personal que ha estado en todas las fiestas de los hijos de Hagar, el alcalde de Metro City. Más adelante la banda más peligrosa de toda la ciudad que secuestraría a Jessica, novia de Cody e hija de Hagar, y estos dos, en compañía de un tercer aliado llamado Guy, intentarían recuperarla del secuestro. Llegó a haber un momento en que Metro City logró tener mucha calma en la ciudad y definitivamente esto sacó de onda al personaje. Cody se aburrió y empezó a buscar dónde hacer justicia, así que si no habían problemas, él los buscaba. Y como parte de las curiosidades del personaje, Cody es un personaje que se recicló de Final Fight de 1989, haciendo su debut en ese videojuego, en el cual hacía equipo con sus compañeros Hagar y Guy. El personaje fue inspirado en Tom Cody de la película de culto Calles de Fuego de 1984 y dirigida por Walter Hill. En la ficha técnica de Cody encontramos su fecha de nacimiento, es el 18 de abril en Estados Unidos. Y ya por esta parte de la página encontramos algunas ilustraciones de Cody a través de los videojuegos, empezando por Final Fight y acabando en Street Fighter V. Vemos que tiene algunos cambios de looks, empezando con esta que tiene un estilo bastante sencillo con una playera blanca, luego lo vemos con este uniforme de preso y finalmente ya todo emperijollado como alcalde. Y ya pasando a la siguiente parte del fascículo encontramos la página donde vienen todos los ataques y técnicas de Cody. Aquí tenemos una aclaración bastante importante, nos mencionan que el Cody de Street Fighter Alpha 3 es muy distinto al del 4 y 5. Y pues como ya saben en esta parte viene la ilustración y descripción de los ataques del personaje, empezando con el Tornado Sweet, que es cuando Cody toma una piedra y la arroja al adversario. Por acá encontramos el Side Arm, que es cuando toma el cuchillo de igual forma y lo arroja con toda la fuerza a su adversario. Y continuando con el siguiente ataque tenemos la Patada Deslizante, que es este ataque bastante fuerte, contundente del personaje. Y ya finalmente uno de los ataques más recientes del personaje, el Viento Huracanado, que es el mismo que utiliza Bayan de Caballo Marino, el general de poseído. Continuamos con el póster, que está bastante padre. Vemos a un Cody que luce bastante badass. Me encanta el look que le pusieron. Esta pose está bastante chida. Por ahí lo vemos que trae colocado su mameluco a rayas azules con blanco. Y pues bueno, trae sus tenis bastante fregones, tipo Nike, todos blancos, bien limpiecitos. Lo vemos con una piedra en la mano, que está como arrojando hacia arriba, jugando con ella. Vemos que no se le ven mucho las cadenas, pero pues ahí están. Las trae muy oscuras y se pierde un poco con el traje. Me gusta mucho, chicos, no sé ustedes qué piensan. Es un póster que tiene mucha esencia del personaje. Recuerden que Cody no es malo. Realmente estuvo desubicado un tiempo por la falta de entretenimiento. Más bien de aburrición. Que a falta de problemas en Metro City, pues él se los buscó. Y ya pasando a la última parte del fascículo, pues nos muestran más Street Fighter V, temporada 3. Algunas ilustraciones de los personajes y algunas partes del videojuego. Y ya finalmente, algunos otros videojuegos más antiguos de Capcom. Así que, ahí está el fascículo, chicos. Ahora sí, vamos con la figura. Y por fortuna me llegó la figura en cajita, chicos. Ya saben que a mí me encantan estas cajitas para conservar mejor las figuras. Aquí tenemos en la parte los logotipos de Street Fighter. Y por acá, Fan Home. Finalmente, el nombre del personaje. Estas cajitas me gustan porque vienen personalizadas en escala. Y pues obviamente traen rotulado el nombre de cada uno de los personajes. Aquí están fotos de los otros personajes de Street Fighter. Y su logotipo oficial en la parte superior de la caja. Y aquí ya lo tenemos fuera del blister, chicos. Y luce bastante, bastante bien. Una figura bastante mamastrosa, de buen tamaño. Muy similar a la escala de Zagat o de Tihau. Y ahora sí, vamos a empezar analizando justamente la pose. La cual me agrada mucho. Y aunque en esta pose no esté ejecutando ninguno de sus ataques. Es una pose bastante favorecedora. Ya que la posición de sus piernas completamente rectas. Y su brazo levantado. Ayudan mucho a que la figura luzca más grande de lo que realmente es. Esta figura de Cody porta el traje de preso que utilizó en Street Fighter Alpha 3. Que es este enterizo blanco a franjas azul rey. Que se complementan perfecto con sus tenis tipo adidas. Que tienen este diseño bastante peculiar con unas pequeñas franjas. Y como pueden ver, es una figura que se ve bastante bien con esta paleta de colores. Bastante minimalista. Que contrasta excelente con el tono de su cabello. Y ya que toco este punto, quiero comentarles que el esculpido del cabello se me hace bastante feíto. No me da los bugs de que sea cabello. Siento que es como un racimo de plátanos que le encasquetaron en la cabeza. Y es que si lo notas o lo ves más a detalle y de cerca, notarás que los gajos de cabello en vez de parecer pelo, parecen plátanos. Así que esa parte pues no me encanta. La verdad creo que es el detalle que yo le encontraría a la figura por ahí. En cuestión del color del cabello, pues es un rubio bastante amarillento. Muy parecido al de Ken. Pero que no me desagrada porque contrasta muy bien con el traje blanco y azul. Que por cierto, bastante favorecedor para la figura de este personaje. Ya que la mayor parte de la figura viene cubierta con ropa y con estas vendas en las manos. Solamente podemos ver el color piel en su cara y en parte de sus dedos. Así que esto me gusta bastante chicos. Es algo que a mí en lo particular visualmente se me hace bastante atractivo. Sobre todo que el blanco destaca mucho ese tono azul. Por la parte de la paleta de colores, me encantó la figura chicos. Y ya pasando al esculpido de las manos, vemos que vienen cubiertas con estas vendas. Que están súper súper detalladas. La verdad que se ve bastante bien ese esculpido. Las vendas realmente se ven bastante realistas. Y bueno, pues por ahí vienen también estas cadenas de Andrómeda que se ven bastante bien. Vienen en plástico flexible. Lo que no me encanta es el tono que le pusieron ya que se me hacen bastante claritas. Me hubiese gustado que estuvieran en un tono más arriba. Mucho más gris, incluso hasta plateadas para que tuviera ese toque metálico. Aunque la parte del esculpido si luce bastante bien. Creo que está bien lograda la cadena. Solamente la cuestión sería a lo mejor el color. Y ahorita que estamos hablando de esculpido. Quiero comentarles acerca del esculpido en el traje. Ya que tienen unos detalles bastante sutiles. Pero bastante bien logrados. Que a mí en lo particular me gustaron. El traje es un poco ajustado al cuerpo del personaje. Lo cual no permite que sea tan holgado. Así que estas pequeñas arrugas que ustedes ven aquí en el traje. Están en su lugar. Muy muy bien puestas. Porque recuerden que este traje es como un mameluco. Aparte de que Cody tiene un cuerpo bastante musculoso. No permite que le quede tan flojo. Así que se pueden observar pequeños y grandes detalles a la vez. En el esculpido de las arrugas. Y ya en cuestión de la pintura del atuendo. Creo que algunas franjas están muy muy bien pintadas. Y otras no tanto. Pero aún así se disimula bastante bien. Y da el gatazo. Y hasta el momento la figura va bastante bien chicos. Ahora vamos a un punto bastante interesante e importante. Que es el rostro. Lo bueno es que tiene muy muy buena pintura. Los ojos están súper bien logrados y detallados. En lo particular me gustaron mucho como se los hicieron. Pero en contraparte. El esculpido que hicieron en la boca. Más bien en la sonrisa. Porque es una sonrisa bastante extraña. Que no entendí. Tiene una parte como si tuviera parálisis facial. Por ahí se les fue. Y no le atinaron a una buena expresión para el personaje. Que como sabemos no es un villano. Es un héroe. De hecho es un justiciero. Y me hubiese gustado más. Que hubiese quedado plasmada. Una sonrisa mucho más detallada. Y mucho más definida. Así que pues por ahí está el detalle con la figura también. Pues yo se los dejo a su elección y a su criterio. Pero a mí en lo particular. Siento que le dieron a la torre al rostro de Bicodi. Y pues bueno. Al final mis grandes conclusiones. Es que esta figura es una pieza de 9. Pudo haber sido de 10. Pero por los detalles del cabello que parecen plátanos. La mala selección de color para las cadenas. Y esa sonrisa rara que le pusieron. Así que esas tres partes son las que hacen que para mí esta figura baje a 9. Y ya con esta pieza estamos llegando casi a la mitad de la colección de Street Fighter Planeta de Agostini. Así que chicos estoy bastante contento por cómo vamos hasta el momento. Espero que tu colección también vaya al día. Y me da mucho gusto que me hayas acompañado a una revisión más. Recuerda que si el video te gustó. Déjamelo saber en los comentarios. Y regálame un super like porque es un kilote de ayuda para el canal. Y recuerda que también estamos en Instagram y TikTok. Aquí te dejo mis redes sociales para que también me sigas por ahí. Y pues bueno por ahora sí ya me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.